Cantamos mensajeros para la gloria del Señor Si el grano de trigo no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Entre tus manos está mi vida, Señor Entre tus manos tengo yo mi ser Hay que morir para vivir Entre tus manos pongo yo mi ser Si el grano de trigo no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Si el grano de trigo no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Cuando estemos allá En esa patria nueva Queremos adorarte Entre tus manos está mi vida, Señor Entre tus manos pongo yo mi ser Es mi anhelo, mi anhelo ferviente En el surco contigo morir En el surco contigo morir Y fecunda será la simiente, Señor En el surco contigo morirá Revestida de eterno vivir Si el grano de trigo no muere Si no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Un fruto eterno Un fruto eterno Que no morirá Porque tú eres el camino La verdad y la vida Fuera de ti Fuera de ti No hay vida, Jesús ¡Puera de ti No hay vida, Jesús Sofía en la vida